Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos primeramente en Polonia porque jugó el Legia de Varsovia en Liga Polacá, ganó por dos coles a uno al Zaglevi en esta jornada 7 y un Joel Valencia que bueno, en este caso el técnico decidió ponerlo de suplente, es la primera suplencia si no estoy mal, desde que ha llegado al fútbol de Polonia porque los partidos contra el Drita, también contra el Karabakh y el Cracovia pues fue titular, jugó nada más poquito tiempo, jugó los últimos 5 minutos más el descuento pero bueno, importante que hayan ganado y espero que esta suplencia haya sido, bueno no sé, a lo mejor algún tipo de inconveniente físico o quizá, bueno para dar algo así de rotación pero espero que no sea, digamos lo habitual a partir de ahora, así que nada, 2-1 ganó el Legia al Zaglevi. Más, ahora pasamos a la segunda división B de España, grupo 4, empate a cero entre el Algeciras y el Marbella, en el Marbella que recordemos que está Gustavo Quesada, que fue titular y nada bueno, pues un 0 a 0, empezaba hoy lo que es, bueno empezó ayer la segunda división B y tercera de España y un Marbella que sabemos que tiene un equipo totalmente confeccionado para ascender a la segunda categoría del fútbol español, tiene jugadores como Esteban Granero, como Juan Micaillejón, que viene de ser estrella en el Bolívar de Bolivia, pero nada, empate a cero y bien que sea titular el exfutbolista del Recreativo de Huelva. Gustavo Quesada. Ahora marchámonos a Portugal porque jugó el famalizado de Leonardo Campana, quien lamentablemente fue suplente y que no dispuso de minuto. Es relativamente entendible, teniendo en cuenta que bueno, viene de un viaje súper largo, creo que lo hemos comentado aquí en el canal, que digamos muchos clubes han optado por dar descanso o darle menos minutos a los futbolistas que vienen de disputar las eliminatorias sudamericanas. Es cierto que Campana no es que haya estado jugando los dos partidos, sino creo que solamente jugó en uno y unos cuantos minutos, si no estoy mal, ahí me pueden corregir. Pero es un viaje súper largo, muy agotador y seguramente pues por eso en este caso el técnico Sousa decidió que Campana no entrara. De todos modos el partido fue un poco raro porque empezó ganando el Farense 2-0, luego remontó el famalizado, se puso 2-3 y en el 94 pusieron el 3-3. Así que nada, ojalá que, como digo, Leonardo Campana vuelva a jugar pronto con el famalizado, que por cierto el próximo encuentro del conjunto de Campana será recibir al Boavista en casa, el Boavista de Jackson Poroso, que por cierto juega mañana. Ahora vámonos a Italia, a la Serie C, porque debut con titularidad incluida para Luis Maldonado, futbolista del cual por cierto hemos hablado. La temporada pasada estaba en el Arsignano Chiampo y que, bueno, tiene 24 años. Como digo, si quieren saber más en profundidad de él, escriban en el buscador, sabio manager Luis Maldonado o Luis Maldonado sabio manager y les saldrá un vídeo hablando con sus jugadas, sus características y todo. Es un jugador muy interesante y que el Catania no está por un buen momento, en el sentido de que está en la tercera categoría del fútbol italiano, pero es un histórico. Hasta hace pocos años estaba en primera y seguramente están creando un proyecto para volver lo antes posible a la primera categoría del fútbol italiano. Bueno, también han estado con problemas, creo que le pusieron una multa por infringir un, creo que, fair play financiero o algún tema. Yo estuve ahí leyendo algo que incumplía la ley y que por eso también le bajaron de categoría, algo así. Bueno, no sé si era por amaño, no sé, lo leí hace tiempo, pero el Catania es un muy buen club para Luis Maldonado. Y me alegra que haya sido titular y jugó el encuentro completo, si no estoy mal. Estuve buscando a ver si encontraba el partido, pero no lo pude ver, no encontré el canal, pero voy a tratar de vermelo repetido, que ahí sí es un poco más accesible. Así que nada, victoria por 0 goles a 1 del Catania frente al Virtus Franca Villa en esta jornada 5 de la Serie C. Grupo C y titularidad 90 minutos completos para Luis Maldonado. Ahora vamos a que el Villarreal tuvo derbi, derbi de Valencia, ganó el conjunto del submarino amarillo al Valencia. Y bueno, ya sabemos que Pervis Estupiñán lamentablemente está lesionado, dos, tres semanas. Y nada, estuvo viendo el partido muy humilde, el ex futbolista de los Asuna fue al campo apoyando al equipo. Ahí puso ahí en redes sociales que estaba muy contento de que hayan ganado, que estaba apoyando sea donde sea. Así que bien, esa actitud la verdad es que hace aún más grande la figura de Pervis Estupiñán. Y ojalá que pronto pueda volver a los terrenos de juego, sobre todo también pensando en las eliminatorias, ¿no? Porque es a mediados de noviembre, yo creo que llegará y más que todo con la actitud y el trabajo y sacrificio que tiene Pervis. Pero de momento toca ver los partidos desde la grada. Y otro futbolista ecuatoriano que ha disputado partido hoy. Han habido más, pero no me da tiempo, sinceramente. Si no, habría un vídeo de 20 minutos, pero jugó Ener Valencia en la Superliga Turca. Jornada 5, victoria por dos goles a tres contra el Gostepe. Y el ecuatoriano que fue titular, pero en este caso, pues el técnico Bulut también decidió cambiarlo. Más concretamente sustituyó al ex futbolista de Tigres en el minuto 57, pero importante que hayan ganado. Bien, parece que al menos la titularidad de momento la tiene semi-garantizada, entre comillas, porque ya sabemos cómo es esto del fútbol. Que estás dos partidos donde no apareces y te quita otro rápidamente el puesto. Pero nada, le apuntamos eso. Titularidad para Valencia, 57 minutos y victoria por dos goles a tres en la visita al Gostepe. Por cierto, que el Fenerbahce momentáneamente se coloca líder de esta Superliga Turca. En fin, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Ya saben, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas. Por cierto, que hoy subí un vídeo súper interesante de otros jugadores que podrían aportar a la selección en la próxima fecha. Y también en la que se viene de marzo. No se lo pierdan, se los dejaré por aquí en las tarjetas. Y ahora sí, marchamos con los saludos. Saludar a Bayron Mera, Luis Marca. También vamos a saludar a Vinny Kambisaka, Ángel Ismael, Esteban Once, Edwin. También vamos a saludar a Dani Soxer. Saludos para Cupiroc. Jonathan Neira, Félix Rodríguez, Jean Pierre con sus muy buenos comentarios. Adiós, Blixa y hasta aquí. Ya saben que si quieren que los salude, me lo ponen en los comentarios. Y yo estaré encantadísimo de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias. Nada más, síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter. SabioManager en Instagram y SabioManager en Twitter. En Twitter, por ejemplo, he publicado más cosas. Aparte de lo que hemos hablado aquí en este vídeo. Porque, como digo, si no sería muy largo. Porque a mí, aparte de dar la noticia, me gusta dar un comentario más. Un valor agregado. Entonces, si no, el vídeo... Ya sabéis, todos los partidos caen los fines de semana. Entonces, el vídeo duraría, literal, 20 minutos. No me gustan los vídeos así muy largos. En fin, que me enrollo como una persona. Muchísimas gracias a todos. Y que a cada uno de todos, mis amigos y amigas ecuatorianas. Que todo siempre les vaya de maravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!